Pensamientos de Thomas O'Bell. Publicado el 3 de mayo de 2016. Pensamientos aleatorios sobre la escena que pasa. Uno de los problemas de ser pesimista es que nunca puedes celebrar cuando se demuestra que tienes razón. Si lo que quiere de los políticos son respuestas rápidas y fáciles, seguro que alguien se las proporcionará, independientemente del partido al que pertenezca. La historia puede decirle a dónde conducen las respuestas rápidas y fáciles. Pero, si no quiere molestarse en leer la historia, puede esperar y revivir sus catástrofes. ¿Qué es el poder económico? ¿Qué puede impedirle Bill Gates que haga? No entiendo cómo las personas que no pueden predecir el clima con cinco días de anticipación pueden predecir el clima dentro de décadas. Una de las dolorosas ironías de la historia es la frecuencia con la que las personas al borde del desastre se han preocupado por trivialidades. Con un Irán nuclear con misiles intercontinentales acechando en el horizonte, nuestra intelectualidad está preocupada por llamar a los logros, privilegio y jugar otros juegos de palabras. De las muchas sorpresas de la vida, encontrarse con un antiguo amor, años más tarde, es una clase aparte. Algunas personas parecen pensar que Donald Trump tiene grandes habilidades porque es multimillonario. Pero nacer rico y volverse más rico no es exactamente un milagro de Gerasio Balger. De todas las señales desalentadoras de la total ignorancia de tantos estudiantes universitarios estadounidenses, nada me desanimó tanto como ver en la televisión a un estudiante universitario negro que no sabía de qué se trataba la guerra civil. Hace 50 años, hubiera sido virtualmente imposible encontrar un adulto negro, incluso con una educación primaria, que no supiera de qué se trataba la guerra civil. El calentamiento global, debido a los gases de efecto invernadero, es la última de una larga serie de teorías de un factor sobre un mundo multifactorial. Tales teorías han gozado a menudo de una gran popularidad, a pesar de la frecuencia con la que han resultado ser erróneas. Una de las habilidades más ricamente recompensadas en política es la capacidad de hacer que el interés propio parezca idealismo. En ninguna parte esta táctica es más exitosa que en las llamadas leyes de reforma financiera de campañas, restricciones de gastos que impiden que los candidatos retadores compren suficiente publicidad para compensar la publicidad gratuita que los titulares obtienen de los medios. En un momento, parecía como si el mundo libre hubiera derrotado dos veces al mundo de las dictaduras totalitarias, primero a los nazis y luego a los comunistas. Pero, con la expansión lenta pero constante del control gubernamental sobre nuestras vidas y la difusión de la idea de que las personas que niegan el cambio climático deben ser castigadas como delincuentes, parece que, después de todo, el totalitarismo puede estar ganando. Las personas que quieren redistribuir la riqueza a menudo malinterpretan la naturaleza y las causas de la riqueza. La riqueza tangible se puede confiscar, pero no se puede confiscar el conocimiento que produjo esa riqueza. Los países que confiscaron la riqueza de algunos grupos y los expulsaron, en la indigencia, a menudo han visto colapsar la economía, mientras que las personas expulsadas volvieron a ser prósperas en otros lugares. Algunas personas piensan que Ted Cruz no tendría tantas posibilidades contra Hillary Clinton como las tendría Donald Trump. Dicen que Cruz no tiene un estilo chispeante de hablar. Pero, después de meses de escuchar insultos infantiles de Trump, el público puede estar listo para una charla adulta seria de alguien con sustancia que puede atravesar las evasivas superficiales de Hillary. Para mí, la música hermosa es cualquier música que te haga sentir feliz de ser un ser humano, ya sea Musetas Waltz, de La Boheme, o Muscat Rumble, de Nueva Orleans. Mucho de lo que hoy pasa por música me hace desear que, si existe la reencarnación, pueda volver como un delfín. Los líderes republicanos parecen estar preocupados de que Donald Trump obtenga la nominación y pierda las elecciones. Aquellos de nosotros que no somos republicanos deberíamos preocuparnos de que Trump obtenga la nominación y gane las elecciones. Después de todo, el destino del país es mucho más importante que el destino de un partido político, y corre un peligro mucho mayor. A medida que este país continúa degenerando, esperamos que nunca llegue a la etapa desesperada en la que solo un golpe militar puede rescatarlo de las catástrofes creadas por políticos irresponsables. Pero, si ese día llega alguna vez, solo podemos esperar que los militares cumplan con su deber e intervengan. Es una de las pocas instituciones dedicadas a algo más que el interés propio individual.